Por defraudación fiscal, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra de Mónica Guían Macías Tubilla, cuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. La Fiscalía pedirá a la Interpol su colaboración para detenerla, pues se presume que se encuentra en Londres junto con su hermana Karime Macías. Esta medida es parte de las causas penales que continúan en proceso en juzgados federales en contra de los supuestos cómplices del exmandatario Veracruz.